Uy, voy a jugar dos partidas, para que me den el poloche de Cybert. Vamos nosotros atrás y dale. ¿Dónde está la vaina de Cybert? Tú no tienes que salir. No, pero yo no voy a salir. Mira, entre un día juega tres partidas. ¿Cuántas peleas tú has jugado, Edson? Vamos, inicie. Dale, inicie. Dale aniversario. Ah, tengo que jugar tres veces. Dale, dale, güey. Yo quiero el pecho, ¿a qué me falta? Y la bota. A ver, estoy grabando ya. Juegan bien, mamá. Voy a ponerse en mi canal. A ver, tenemos que ganar tres veces. Yo voy a hacer una mierda. Si yo grabo. Uy, ferma, pero no me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. Yo voy a esa mierda. No me da miedo. A verdad. Tengo que jugar. ahonne. Alright, die la masión. No, ya. No, ya. Porque el cuarto del chico es que ahora me llegaba... Ahorita no le hice el truco, porque una vez que 5 al tipo, por esta de loco ahí, nada más le di un solo tiro, por esta bajando muy rápido. A mi me llega 3. Ya a mi me llega 2. 1 y a 0. Ahora me ha llegado. Los valores del sur. Se muera sin embargo. Juego bien bien. No, ya. Viene en este tanque. Watch out. Que yo plato el tanque. Está bien posible, pero no sé. Juega bien, Allison. ¿Cómo te va bien con el cuidado de él? Verdad, verdad. Ven atrás de mí. El punto de encuentro es un pañado. Cojan altura, cojan altura de una vez. Ya lo ven, ya viene. ¡Pájate! ¡Pájate! ¿Estamos jugando después? No, creo que estamos jugando. Hay uno aquí, yo, que un 20 metros. Él me tuvo a tragar, maldito loco. Vamos a tragar a otro país, hombre. Ven, maldito loco. Ven, ven. ¡Oh, me dio! ¡Párenme, Edison! ¡Guachao, guachao, 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 guachao! ¡Guachao, Jotin, atrás! ¡Guachao, Jotin, atrás! ¡Ahí es! ¡Gache, coño! ¡La tipa está casi tumbada! ¡Están ellos tan parados! ¡Ahí son como dos huevones! ¡Se está curando! ¡Mira la bajada ahí! ¡Se está curando! ¿Quién me va a venir a ayudar? ¡Déjame, me trajo! ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! ¡Mira, yo lo iba a ir a parar ahí! ¡La tipa está tocada! ¡Yo le doy par de trompada bacana a la tipa! ¡Mírala aquí, mírala aquí! ¿La tipa está contigo? ¡Sí, está parando, no está parando! ¡Sí! ¡Son dos tipa! ¿La va a parar a dar la trompada ahí mismo? ¡Paro, eh! ¡Diablo! ¡¿Qué coño yo tengo?! ¡Oye! ¡Oye! La tipa le caigo yo a trompado juntos y me dejan solo a mí! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Tú eres 14? ¿Tú eres 14? No, a mí nomás da el dinero por el medio de 14. Faltan 100. ¡Yo y ese no tenemos el dinero por el medio de 14! ¡Y tú la ponemos! ¡Uy el otro la ponemos! ¡Uf! ¡Estamos combinados! ¡Que locos! ¡Vamos todos juntos! ¡Ahí está la bandera! ¿Qué están ellos? ¡Ahí está el puntico blanco! ¡Blanco! ¡El punto de... ¡¿El punto de... ¿Cuánto? ¡Oye! ¡Nadie le enfrente! ¡Nadie le enfrente! ¡Vamos por el día, venga! ¡Vamos por el día! ¡Vamos por el día! ¡Ah! ¡Vol día! ¡Yo me fui! ¡Yo me fui! ¡Ven Edison conmigo! ¡Ven! ¡Por la locura! ¡Puede que estoy andando atrás! ¡Vamos muy bien! ¡Puede que est scientifically está parado! ¡Vamos para caerle veterans robinense! ¡Yo por el día, vengo un punto de acceso! ¡No se va profundamente! ¡No se va por ahí! ¡Que no! ¡Me subi! ¡Que me volvemos bien! ¡No se va por ahí! ¡¡Le subimos todo! Espérate que ellos... ellos se juan pasen arriba ¡Súbal! Mira, ellos estaban aquí, ellos dejan que le vayan Coja lo que necesiten Viste, me caga aquí, chocan para arriba No lo llamo, no lo llamo Ellos ganan, tienen que tener chaleco bueno Le caemos de frente Yo estoy muerto Yo estoy muerto Mira, yo con un tipo al frente Le doy piletiro y no le hizo nada Diablo, dedica a la zona Diablo Se están curándolo Toma el diablo Diablo, coño Ya le dieron a Rafael Yo te mire a ti Eso, mírala y mírala y matala Que yo tendré, que yo no te muerto Dale, toma Atrás Ya no han ganado Tienen dos ganas Oye, voy a coger Yo cogí la fama No puedo No puedo Ya, carga lo que yo quiero Ya Si no se me va el internet Yo por un lado y yo por otro ¿Cómo así? Yo por un lado y yo por otro Por aquí pongo yo voy a mostrar Yo ya le caí atrás Yo ya le caí atrás Yo ya le caí atrás Y Yo sé Yo sé anda, yo también Yo también Ya ubiqué uno No, otro No, la ya me está Mira la hembra ahí Mira la hembra ahí Mira la hembra ahí Ya está muerta esa Diablo, le di, le di, le di ¡Tocá yo, tí, 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 tí El diablo Ella la otra da para ahí, mira la hembra ahí, mira la hembra ahí Cuidado, cuidado que vienen los otros por ahí ¿Cuál es otro si quedando nada más? ¿Uno? La están parando, la están parando ¿A quién? A la tí ¿A la que yo tumbé? Sí Yo la maté para los... No, a la tí porque está ahí lo parando La están parando ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Tú no viste que pusiera una pared? ¿Fue de burla ahí? No, fue para coger la vaina, fue para coger luz Luisito mató Mira la ahí Pero Luisito tenía que rematar a Luisito La cámara es un capeta Me quedé con la cámara Voy a coger la P90 Ellos llevan dos ganas y nosotros una Vamos a darle No te apures que no, que ahora está muy bien armado Yo tengo una M14 Tengo una M14 Y una fama Y tengo... Ahí sí estamos arriba Edithon, ¿tú tienes chaleta? Ven, yo dejo uno aquí Ya lo cogió Luisito Ellos están abajo No, sí que estoy yo No, sí que estoy yo Abajo, abajo están ellos Sí que estoy yo Yo, sí que estoy Tirarte para abajo Te matamos ¿Los están chiquitos? ¿Los están chiquitos? ¿Los están chiquitos? ¿Los están chiquitos? lo ven que ya nada más que con solo yo mate 3 mate 3 claro queda uno allá abajo está ya lo maté a los 4 diablo guerrera yo que le estaba dando mírame es algo a coger cal de otras famas que no tengo bala entonces es un chaleco coge uno que dejé ahí está medio matado pero con espérate a no no me dan yo llevo fama yo llevo fama así a media católicos vamos vamos ahí viene mátalo yo tú hay que yo quitaré la voz dentro qué hablo y ellos están en los de un b1 mate uno mate uno mata lo mata lo tenemos en el techo cruz y tomato ¿Ellison, tú no mataste? No. Déjamela, déjamela a la tipa. ¿Pero una tipa que tiene? Sí. Dale, dale, brégale, brégale. Déjamela ver que la voy a matar, no lo maten. Brégale. Espero que ya no se asoma. Y tienes que ir Luisito de clavos. Aire. Victoria. Vamos, falta una y ganamos. Bueno. Cala, nada, nada. A ver. Cogete un chalet. Un chalet. Tengo dos para el club. Tengo dos para el club. Tengo dos para el club. Mira, ellos tienen que ser moviendo. Está 9-9. ¿O hay alguien por arriba del techo en medio? ¿Son favoritas que yo lo envié? ¿Es uno arriba del techo? Sí, hay uno arriba del techo. ¿En cuál? ¿En cuál? En uno que está lejísimo allá. está lejos el techo y por donde le están dando no, yo estoy arriba el techo ven, 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 ven ven, ven, ven ven, ven, ven ven, ven, ven que lo matan no, te la vamos a dejar aquí te la vamos a dejar aquí vamos, también era uno allá ya yo le metí eso vale lo más, está tocado manga lo que le voy a hacer ahora toma, toma 117 ahí está muerto sí, pero la granada mía le sacó 171 hijo de perra hijo de puta y te pare por si acaso y no me abulla que alientamos su planazo comienzan primero esas ratas tú me interesa comienzan primero y no lo he terminado el pipí se lo dio el Rafael chablo, pues, Bruno, me lo iban a la mía esto fue que yo maté en el cuadrado